¡Hola! ¿Qué tal estáis? Dinos, soy Dinos y hoy vamos a jugar a Jurassic World de Evolución 2. Hoy vamos a poner... Un... No, uno no. Dos... Me lo he pasado, me lo he pasado, ¿no? Sí, Giganotosaurus. Pero no va a ser un Giganotosaurus cualquiera. Va a ser de Jurassic World Dominion. Bueno, lo primero que vamos a poner es que no sea intolerante. Bueno, gran apetito tampoco es... Vamos a poner que sea uno fuerte y otro defensivo. ¿Vale? Venga, vamos a quitarlo de gran apetito. Vale. Vale. Y vamos a poner el otro que sea defensivo. Vale, defensivo. Guardar y salir. Vale, lo vamos a poner en pausa porque vamos a... Mira, tengo el de Biosyn. Pero ya haremos... Otra... Otra serie de... De... Biosyn. Y ahora sí guardo un video. Vamos a hacer un recinto aquí, al lado del de los Carnotauros. Hoy no vamos a hacer peleas. No, hoy no. No. Igual en el próximo episodio sí. Si no visteis en el anterior episodio... Un poquito más porque... Bueno, igual este es demasiado grande, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo así. Vale. Así ya está bien. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle ya... Esto. Agua. Luego también... Esto. Creo que necesita... Dos presas. Dos de presas. A ver que necesita. Que ahora nos lo pone. Fuerte, agresivo y nocturno. Fuerte, agresivo y ronjero. A ver, es que hemos puesto que... Sea la suerte de vida... Sin límite. Pero... No quiero que sea el absurdo. Bueno, en realidad da igual. Pero... Mmm... Venga, así tenemos otros rasgos más. Porque el elongero... Vale, no... No vamos a poner que sea agresivo. Y... Y... A ver... Sí. Y... Presa... Uno... Este es uno. Igual pondría cero coma cincuenta... Si sería uno... O población mínima uno... Agua cero... Vale... Bueno... Pues casi necesita... Claramente... Bueno, ya lo soltamos... Esperemos un poquito... Sí, a que se construya esto... Lo... Lo vamos a poner... Pa que... Se suerte... Después... Seguido... El... Giganotosaurus de Jurassic World Dominion... Escuchad... Es que dice en el próximo vídeo... Ponemos... La gente tiende a confundir a esta criatura... El Giganotosaurio... Con el Rex... Físicamente se parecen... Se comportan de forma similar... Y a ambos les va el rollo de... Me zampo todo lo que pillo... Pero es que además este es rápido... En resumidas cuentas... Si tienes a este grandullón persiguiéndote... La cosa pinta... Vale... Eugen ha dicho que... Se parece al Rex... Bueno... El Dominion... No tanto... Pero que se parece al Rex... Y... Que es... Más rápido... Vamos... Eso ha dicho... Y el más grande... Vale... No necesitaba roca ni nada, ¿no? Creo que... Está aquí... Y este... Para aquí... Vamos a ponerlo a cobrar... ¿Dónde lo ponemos? No podemos... Aquí es... Bueno... No es esto, ¿no? A ver... Presa... ¡Ah! Que necesita tres presas... Te vamos a quitar esto... Bueno... Porque... Bueno... A ver... Es que no tiene gran ametito... Si no... Yo creo que tendré... Que corría más... Y ahora vamos a poner claramente... Galería en mirador... Transporte completado... Y otra... Si queréis torricinosauros... Para el próximo vídeo... Ponerlo en los comentarios... ¡Ja! ¡Ya se baja! ¡Ya hay una pelea! ¡No! 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 ¡No ha ido todavía para allí! ¡No! 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 ¡Se está rascando! Lo vamos a ver desde aquí... A ver... ¡Wow! Bueno, ahora lo vamos a ver desde aquí, o sea que no sé cuándo están ahí, pero bueno, esos son compis, pusimos compis, ah sí, es verdad, pusimos compis aquí, si hay un compi, tienen diferentes, ¿no? Sí, sí, ahora los de Arionix, la galería mirador, dónde están, vamos a ver desde aquí, no lo sé, desde aquí se los veré, una cabra, estará en el bosque, si y aquí están dos, Limbo y Kaos, ahora los voy a ver mejor, están ahí, no están ahí, no, bueno, no sé, es que no se ve muy bien porque hay aquí, está esto, y Lim murió, en la pelea contra Toro, era Toro, no, Toro, ¿dónde está Toro? Este es Toro, bueno, esta vez todavía estoy haciendo un poquito más corto, pero bueno, a ver, ¿cuál me gusta? son los compis, es que igual para poner más, pero compis ya tenemos en el parque, así que, vale, vale, en el siguiente episodio vamos a poner de Dominion, si queréis un Dragnorus, que no sé dónde está, aquí, un Dragnorus, pero de Dominion, un Dimetrodon, bueno, varios Dimetrodones, y esto también varios, eso no te dan uno, pero encontremos más de uno, que aún no tesoros ya me has puesto, vale, también podéis, si queréis, Pyroraptores, también Tericinosaurus, Tiranosaurus, Tiranosaurus Rex, el que queréis, eh, puede ser con plumas, o el de, o este, o el de Dominion, así, bueno, eh, para Saurolofos también se pueden, a ver si me he dejado alguno más, mmm, Ceratosaurus no, eh, Dilophosaurus también hay, Ceratosaurus no, y ya está, bueno, y también, si queréis, que chacoadlos, que son dinosaurios grandes, así, voladores, no, no son dinosaurios, pero son estos, genomas de dinosaurios, vamos a dejarlos de aquí, a ver dónde está, aquí, si queréis, que chacoadlos, si queréis, le, eh, leeremos esto en el próximo vídeo, el próximo vídeo, pero si ponemos el que chacoadlos, si no, no, hombre, o del que queréis, si queréis, ponerlo en los comentarios, eh, por ejemplo, Pyroraptor, y luego leer esto, o si no, por ejemplo, eh, Dimetrodon, pero, eh, no leer esto, lo que queréis, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribidos, a, de nuevo así, Carlos 55, el tercer día de los vlogs, y una precios de, activar la campanita, y compartir el vídeo, y, ¡Adiós! de la campanita, y, ¡Adiós!